Comienza el hype de nuevo, el DLC de Kingdom Hearts 3 nos presenta un nuevo trailer y se nota que de nuevo estaremos llenos de buen fanservice y revelaciones inesperadas, pero también tengo que ser honesto y hay muchas cosas que no me están gustando. Pero antes de continuar les aviso que este video incluye spoilers ya que voy a tomar temas sensibles del final del juego, así que no lo veas si es que no te lo has acabado o estás pensando en hacer. Dicho esto, pues hablemos primero un poco de Kingdom Hearts 3 para que entremos de lleno a explicar lo que creo son aciertos y desaciertos de lo que vemos en el trailer del DLC. Y es que en su salida creo que la mayor polémica del juego es que nos fue prometido como el Magnum Opus que concluiría con toda una saga que ya lleva 20 años estarse desarrollando para que se sirviera como conclusión de un ciclo y la apertura de uno nuevo. Pero lejos de esto el juego terminó dejándonos una historia agridulce que si bien concluía muchas cosas, en mi opinión sentía que la historia se enfocaba más en que me quedara intrigado para saber que vendría en la siguiente parte en vez de contarme la conclusión de esta primera odisea. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones existían este tipo de escenas en donde los personajes pareciera que intentaban hablarte en clave porque no hay ningún contexto de lo que te están diciendo. Y de seguro solo entenderemos de qué estaban hablando realmente hasta la salida del siguiente juego. Después existen estos detalles que de nuevo están de más, Luxor dándote una carta misteriosa, Ansem y Ansem hablando de un personaje que no entendemos por qué es tan importante, Axel y Sykes hablando de ese mismo personaje y creando todo un nuevo trasfondo de último momento entre ellos, esta estrella en la cual ni siquiera sabemos si podría ser Estrelitzia o Abba o de pronto es alguien totalmente nuevo, referenciando hechos que parecen ser importantes también pero que tampoco te van a explicar ni de coña de qué se trata. Magnéfica y Pete obsesionados con una caja la cual ni saben que tiene y pues recordemos Kingdom Hearts 3 se supone que es la conclusión de la saga de Céhanor, entonces ¿por qué los personajes están tan enfocados en darte pistas del siguiente juego en vez de cumplir con cerrar este ciclo? Hey, entiendo que tienen que dar hype para la siguiente entrega, pero eso se hace ya cuando concluyes la historia, los reportes secretos, el final de Sigvar y la escena secreta de Berim Rex me parecieron lo suficientemente intrigantes y bien colocados como para crear el suficiente hype para desear saber qué viene a continuación, pero que en medio de la trama te lancen tanta información sin contexto de forma tan recurrente, me parece muy engorroso para una entrega que llevamos una década literalmente esperando para que nos dé respuestas, y más bien se enfoca en dejarte más preguntas, que no son importantes para la trama a la que quieren concluir y eso se siente como narrativa forzada para que el usuario gane interés mientras se decepciona en que la historia que te prometían como el fin para un nuevo comienzo termina siendo solo el intermedio para que te esperes tantito más para el plato fuerte. Y con esto no estoy desmotivando a nadie que deje de comprar el juego porque si ya has llegado hasta aquí en la franquicia, dejarla en este punto es una locura, además de que me parece el juego con el mejor sistema de combate hasta la fecha, principalmente más ahora con el hard mode el cual si es bastante desafiante y me ha dado horas y horas de entretenimiento principalmente porque el gameplay es bien adictivo, pero dejando esto en claro ahora toquemos el punto del DLC, que por lo que hemos visto creo que va a intentar ayudar a corregir ese problema de que la historia aún dejó muchos cabos sueltos en el área de cerrar el ciclo de la saga C-Hanon, lo que no me ha gustado es que sufre del mismo tratamiento de Final Fantasy XV, donde tus amigos misteriosamente desaparecían por ciertas secciones de la historia solo para venderte un obvio trozo de personaje como DLC, bueno, Remind parece que aprendió bien de este hecho y ciertas tramas que debieron venir incluidas en el juego te la van a vender. Lo digo por esto de las escenas con Roxas y compañía mejoradas, igualmente el trío de Beard by Sleep, tiene escenas y secuencias mejoradas y también una batalla que esperaba con ansias la revancha, lo que extrañamente te la contaron fuera de cámara, parece que ahora si se va a dar entre Ninja and Will y Terranaut. Me llama la atención también el hecho de que posiblemente me expliquen mejor ciertas cosas que solo podías entenderlas o analizándolas, o si te las confirmaban los desarrolladores, por ejemplo que Namine aparezca con Sor en esta escena, será que han sustituido su plática como estrella y hayan abarcado a más profundidad como es que Namine estaba en contacto con la armadura de Terra y como llegó a ayudar al equipo y como se contactó con Kairi y su corazón, etc. Bueno, por supuesto, espero que en estas nuevas escenas también donde vemos al maestro de maestros, Sejanorte e incluso Sigmar y Luxor hablando, no incluyan tantas pláticas sin contexto que solo sirvan para darnos más pistas que se van al aire o utilizando términos desconocidos, sino más bien que dejen un misterio que nos genera expectativas sin dejarnos tan fuera de la conversación. Por último, es claro que Chirity y Sora hablan en esta parte luego de todo lo acontecido con la batalla entre el maestro Sejanorte y él, y me parece un perfecto cierre que podría hasta apoyar a ser más emotivo el final original del juego al conocer mejor el extremo sacrificio que Sora tuvo que hacer para lograr rescatar a Kairi. Solo espero que el DLC apoye a corregir este constante problema que tiene la narrativa de Kingdom Hearts 3 y que ayude a que sea una buena conclusión a toda la saga Sejanorte, en vez de seguir dándonos más preguntas y sentir el juego más como el del medio, lo cual es bien feo. Mi última gran pregunta es exactamente cuándo en invierno tendríamos el DLC. Todo apunta que sería tal vez hasta el próximo año, pero de cierta forma veo todo este promocional como que nos lo quisieran dar como un regalo navideño, lo cual espero así sea de hecho, y es posible que este segmento del trailer se amplíe mucho más para el Tokyo Game Show, el cual está a un par de días de dar comienzo. Y bueno, díganme su opinión del DLC, ¿qué les parece lo van a comprar? ¿Qué creen que veremos en este nuevo capítulo de la historia? Por supuesto que si les ha gustado, compartan, denle like y suscríbanse, ya que también hablaré en un poquito de más información sobre Kingdom Hearts mientras se vaya desarrollando la historia y sepamos más. Nos vemos en otro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!